Sí, ahí estamos, Cristian. Bueno, ¿y acá en Guayaquil definía su situación con el equipo de estudiantes de La Plata? Este no está definido, faltan algunos detalles. Vine a aprovechar a arreglar unos asuntos y creo que me toca regresar después de dos o tres días. Cristian, en esos dos días, ¿qué va a solucionar acá en Guayaquil? Son cosas personales mías y ya regresaría con todas mis cosas para allá. ¿Pero está definida ya su situación con estudiantes o por ahí de pronto puede trastocarse algo? Pues todavía no está nada dicho porque no está la firma todavía. Falta un documento de Club Club y espero que sea pronto. Si no, me tendría que regresar de nuevo a mi club que hasta hoy pertenezco. ¿Usted cree que eso se solucione en estos días? La verdad no sé, eso tiene que arreglar entre dirigentes. ¿Pero es muy difícil de solucionar o de pronto por ahí usted lo ve algo rápido? La verdad no sé, por eso lo digo. Si hubiera sido mi tema en lo económico, lo hubiera dicho, pero no, eso es lo que yo. Ya usted ya está solucionado, ya arregló todo, ¿no? Sí. Listo, gracias. Gracias.